El fútbol es el deporte más universal de los últimos tiempos y en muchísimos países la afición no solo se queda en ver un partido o seguir a su equipo favorito. Desde temprana edad que las familias insertan a los niños en la práctica de este u otro deporte. Trabajar en equipo es una de las maneras más efectivas de integrar a los más pequeños en un colectivo y hacerlos sentir parte de algo mayor a uno mismo, la sociedad. Valores como la colaboración entre todos los participantes de un equipo, el respeto al entrenador y a los jugadores del equipo contrario, o la solidaridad entre todos los niños a la hora de jugar y fuera del campo. Hacen del fútbol, como de otros juegos en equipo, otra escuela necesaria en la vida de los más pequeños. No somos una isla, necesitamos de las demás personas para vivir y convivir en armonía, incluso para descubrir nuestras fortalezas y límites a través de los retos. Pues llegamos y damos unas cinco vueltas corriendo y ya después tiros a puertas o pases, la colgamos con derecha e izquierda. En homenaje al fallecido futbolista Antonio Puerta, uno de los mejores jugadores del Sevilla Football Club, este equipo bautizó a la escuela de pequeños futbolistas con su nombre. Con la premisa de trabajar en equipo, pero sobre todo divertirse, esta escuela enseña a niños y niñas también a trabajar en equipo y valorar la importancia de la integración en la sociedad. Los juegos en equipo, aparte de suponer un gran esfuerzo físico con los entrenamientos del juego y las lesiones a veces ocasionadas, también necesitan mucha fortaleza psicológica y ayudan a los niños a encontrar motivación y con los problemas de autoestima. Por eso, la psicología es un aspecto importante en estos juegos, ya que el jugador tiene que estar preparado tanto física como psicológicamente, pero en el ámbito psicológico nos fijamos menos, ya que no es algo que se vea a primera vista. En el ambiente deportivo, no solo hay que fijarse en cómo juegan los niños al fútbol, sino que también hay que tener en cuenta los ámbitos personales, como por ejemplo las relaciones con la familia, el rendimiento escolar, sus amistades. Para trabajar todos estos aspectos, el psicólogo deportivo, que es ahora una profesión que se ha puesto muy de moda en este entorno, tiene que manejar cierta información para ayudar al niño con sus problemas, como por ejemplo, conocer a los niños y valorar sus actitudes psicológicas, atender y asesorar en aspectos educativos, aumentar un adecuado clima en el equipo, mejorar actitudes psicológicas para el entrenamiento y los partidos, motivar a los niños tanto para jugar como cuando se produce alguna lesión, intervenir en problemas que se han dado en la temporada, charla con padres para que se familiaricen con el trabajo psicológico. Tanto los entrenadores como los compañeros de equipo pueden influir de forma positiva o negativa a la hora de jugar, por eso el psicólogo deportivo tiene el objetivo de potenciar los aspectos positivos del niño para subirle la autoestima y motivarlo jugando a través del conocimiento mutuo, para que vean al psicólogo como una persona que les va a ayudar a solucionar sus problemas. En la escuela de Antonio Puerta se cuenta con la figura del psicólogo deportivo, de coordinador, preparador físico del Sevilla Atlético y fundador de esta escuela, Enrique Arroyo. Enrique llegó a esta profesión por un compañero llamado Miguel Ángel Gómez, un entrenador de fútbol en la Facultad de Psicología. Miguel Ángel Gómez entregó un proyecto al Sevilla Fútbol Club sobre la introducción de la psicología en el deporte y el club lo aceptó. Al terminar Enrique su carrera de psicología lo incorporó a la entidad hasta el día de hoy que se dedica a la coordinación fundamentalmente en la organización de monitores, charlas con padres, ayudas a niños. Enrique nos detalla la importancia de la psicología en el deporte y los principales problemas que los niños pueden tener al trabajar en equipo en las diferentes edades y cómo se pueden solucionar estos problemas. En principio, el principal problema está muy vinculado a la edad. Quiere decir, los más pequeñitos, por definición, su juego necesita en principio pequeños grupos, grupos muy pequeñitos, incluso mucho juego individual, para poco a poco ir creciendo también en vida social y la vida social se la da también el grupo. Con todo eso, los niños poco a poco van enterándose cuál es su puesto en el campo, qué es un deporte colectivo, qué es lo que ellos hacen afecta al juego y eso es un proceso que va ganando en cuanto a que los niños van creciendo. No hay que olvidar que, igual que en cualquier otro trabajo, nuestro estado emocional, nuestro estado psicológico nos afecta nuestro rendimiento o nos puede afectar nuestro rendimiento laboral. Y a ellos, además, se les reúne una serie de ingredientes y de condicionantes que, al ser tan jóvenes, al ser tan exigentes a nivel profesional y demás, pues surgen bastantes problemas. Además, están en edad de novias, en edad de tener o buenas relaciones o malas relaciones y en eso, pues, también muchas veces demandan atención. Desde su nacimiento, el fútbol siempre ha sido uno de los deportes más populares en todo el mundo, donde ahora también las enseñas se incorporan a este dinámico deporte para hacer ejercicio y divertirse mientras lo hacen. El fútbol es uno de los deportes que mayor beneficio aporta al cuerpo, aparte de la integración social que hemos dicho anteriormente. Los principales beneficios en el ámbito físico y en el edad del crecimiento para los niños son los siguientes. Incrementa la potencia muscular de las piernas. Mejora la capacidad cardiovascular. Estimula la velocidad de reacción, coordinación motora y visión periférica. Aporta un aumento de la densidad ósea o a nivel del fermu. Aumenta la testosterona que hace que se forme más tejido muscular. Oxigena la sangre. Es una buena herramienta para alejarlos de la droga, violencia y el alcohol. El fútbol se ha jugado siempre en todos los sitios, como en los recreos de los colegios, en el parque con los padres o en escuelas especializadas en el fútbol. Aquí se fomenta técnicas y habilidades para ayudar al niño jugando o enseñarle cómo caer al suelo para evitar las lesiones que se puedan suceder. Para jugar se divide al niño por edades para que haya igualdad jugando y realizando diversos ejercicios, como por ejemplo ejercicios de velocidad, circuitos de resistencia aeróbica, pequeños partidos amistosos para calentar. No obstante, lo más importante no es la formación física del niño para jugar, sino la diversión y entretenimiento realizando una actividad que le gusta y que le hace tener nuevos amigos y una mayor seguridad en ellos mismos. Es uno de los coordinadores de la escuela de Antonio Puerta, licenciado en Educación Física por la Universidad Pablo de Olavide. Lleva toda su vida jugando al fútbol, ya que es su pasión, pero también ha estado trabajando en otros deportes como el tenis y la natación. Entró en esta escuela hace 5 años y este es su primer año como coordinador. José llegó a ser coordinador de la escuela debido a la experiencia en los terrenos deportivos. Para este coordinador lo más importante, aparte de la formación íntegra de los niños en la sociedad, es que se diviertan por encima de todo, incluso aunque ganen o que pierdan. Pues es un plano secundario, ya que para José lo fundamental es que los niños aprendan unos ciertos valores a la hora de jugar como el compañerismo. José es un coordinador que se siente realizado como persona a la hora de realizar su labor, tras años de entrenador, aunque sabe que aún le queda mucho por aprender en su larga vida como coordinador. Hoy nos hemos reunido con él para que nos explique los entrenamientos, los partidos, las horas que se lleva como coordinador, las instalaciones y sobre todo la evolución y progresión que van adquiriendo los niños a medida que van creciendo y desarrollándose en este entorno. Bueno, los entrenamientos los dividimos en dos días, ¿vale? Entrenan lunes y miércoles o martes y jueves, dependiendo de las preferencias de los padres, y los viernes son los partidillos. Los entrenamientos están reglados y siguen una metodología acorde con la edad y la formación del niño, así como su nivel psicomotriz, y lo llevan a cabo los padres, los entrenadores, ¿vale? Y nosotros lo que nos encargamos es de supervisar y de dirigir que todo ese trabajo se vea recompensado en el niño, de que el trabajo que realiza el entrenador esté plasmado en el niño. Entonces, pues, hacemos diferentes pruebas de nivel y diferentes reuniones con los monitores para ver los entrenamientos. Como ya hemos dicho anteriormente, lo principal para los niños en el deporte es la diversión y la formación íntegra para desarrollarse en la sociedad con más personas de su edad o de cualquier otra edad, pero sobre todo aprender con ellos unos valores muy esenciales en todos los aspectos de la vida como lo son la cooperación, la solidaridad, el respeto, la igualdad, la amistad, los cuales son imprescindibles para convivir en la sociedad. Además, para que los niños se integren y conozcan otras culturas en esta escuela, se realiza una actividad llamada Somos de Todos, Somos del Mundo, donde se realizan cada año partidos de ligas en un país, para que los niños favorezcan sus aspectos más humanos, además de hacer nuevas amistades. Consta también de otras diversas actividades para fomentar a los niños a todo lo que hemos dicho con anterioridad, como campañas escolares, escuelas y campos de fútbol, convenio de promoción de fútbol en países subdesarrollados, desarrollo de fútbol femenino, máster y becas, que los niños consigan sus metas si quieren dedicarse a ser futbolistas de forma profesional, exposiciones y conferencias con importantes figuras del fútbol, visitas solidarias, conmemoraciones del Sevilla Fútbol Club. José Andrés es uno de los padres de esta escuela que busca principalmente que su hijo aprenda unos valores por medio del trabajo en equipo que este deporte fomenta, aunque a él no le gustaría personalmente que su hijo se dedicase al fútbol de forma profesional, tolera que la decisión es solamente de su hijo, que él la aceptará sea cual sea. Como cualquier padre, ayuda a su hijo fuera de la escuela, escuchando los progresos que va haciendo, si ha metido un gol, jugando con él un partidillo y reforzando los valores que aprende. A la hora de jugar, prefiere que su hijo tenga su propia personalidad y que no sea una copia de ningún futbolista famoso. Desde la perspectiva del padre, José Andrés nos cuenta cómo son las instalaciones y la forma en la que los padres pueden ayudar para que los niños progresen jugando. Me gusta más verlo entrenar que jugar, pero bueno, entrenar, lo que me gusta es desde el punto de vista deportivo la progresión que le voy viendo poco a poco, el hecho de que se relaciona con sus compañeros, de que respeta a su entrenador, de que adquiere una forma física, son los aspectos que más me gustan a la hora de verlo entrenar, más que jugar. Jugar también me gusta evidentemente porque lo veo más ilusionando jugando que entrenando, pero quizás el entrenamiento es lo que más me gusta. Él, si me lo preguntas a mí, la verdad es que no tengo ningún interés en que se parezca a nadie en concreto. Prefiero que sea él y con las cosas que haya aprendido, con sus defectos y con sus virtudes. No me fijo en ningún futbolista para que él se mire como espejo. Desde el punto de vista deportivamente hablando, desde otros puntos de vista, sí me gustaría que sepa que sea otro futbolista, pero por la parte más humana y no tanto la deportiva. El deporte no solo son las cuentas millonarias, los autos lujosos o los goles de Messi que le dan el balón de oro temporada tras temporada. De hecho, para llegar a esas líderes, cualquier persona debería empezar desde pequeño a practicar el fútbol o cualquier otro juego de su preferencia. Sin olvidar que lo primero es la diversión. Como dice el lema de la escuela del Sevilla Fútbol Club, Antonio Puerta, aprende jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!